Bienvenidos a Chir Racing ¿Qué era eso? Bueno, total, que es... Este es un juego que es gratis Y es totalmente seguro Sí, es seguro, mira, para que todos sepan ¡Venga, vamos allá! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Total, que este juego se trata de que hay diferentes minijuegos Es como Happy Wheels, digamos, pero en 13 ¡Ay, 13, que voy a pasar por la pantalla! Bueno, pues, total, que... A ver, que pone ahí Siempre hay publicidad aquí Atención, si tenéis una os podéis cargar la aplicación ¡Ay, qué guay, tengo una! Bueno, pues, total, que este juego se llama Roblox Chair Racing O sea, carreras de sillas de... Roblox, carreras de sillas Y, bueno, pues, mira Estamos aquí Siempre es un juego Hola, Gizia 33 Bueno, pues, aquí ir haciendo y ahora esperaré hasta que me salga ¡Ay! Siempre te sale esto Que es... Que es... Que es el fin, digamos ¡Ay, mira! Mira, salen todas las partes del circuito y todo Y lo puedes mover ¡Oh, lo que flipe! Bueno, vamos allá Listo Pones el 2 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 Y se puede poner la opción también De Primera Persona No, no, no había... Gracias por ver el video.